Venga, vamos allá, vamos con estas 4700 chapas a ver que nos da Vamos un segundo, espera, espera, espera Para las rotativas Para las rotativas, que no sé si hay algo aquí Me imagino que aquí no habrá, uh, tío, me imagino que aquí no habrá nada ¿Y por qué tenemos esto aquí? ¿Por qué tenemos esto aquí, tío? De las últimas que hemos abierto Claro, no nos lo hemos llevado por no gastar Ostras, pues ahora nos viene súper bien Bueno, espérate, hay bastante hueco En mi cuenta principal tiene que estar igual esto, eh Que ni lo he mirado, hoy he jugado con las chapas y ni lo he mirado Buu, palbu, que bravo, tío Bueno, la Vintore La Vintore Regulín Una con pregunta ¿Conviene hacer la mod de la tubería de huesos grande Sin tener ninguna mod de mango? Sí Esa es la no porque hay, Santiago Mar Vaya arsenal, tío Rayonazo, chichos Si es para completar el evento con 500, te sobra Gracias, rayonazo Chichos, no te ves el vídeo de la receta de pescado Que nos da amigo leal, lo sé, venía a guilar, pero Eso se tarda muchísimo Bueno, y para empezar venía a guilar No os debo absolutamente nada Eso para empezar No os debo absolutamente nada No Vamos a hablar con propiedad La segunda que es el vídeo se tarda muchísimo en hacer Porque hay que seguir haciendo crecer perro nivel 3 y nivel 4 Que no se tardan dos días Tardan semanas, semanas, semanas La Vintore debe darte el gusto en el evento, Rigrimas Te digo una cosa, Rigrimas Yo he hecho el piso 2 con la Vintore sin modificar Con mi cuenta principal, eh ¡Oh! Todas buenas, eh Pero, hombre, una transmisión Me pongo en el otro lado hoy, ¿no? A ver, por favor Me pongo en el otro lado mejor, ¿no? Transmisión Transmisión Amarillas, amarillas, amarillas Amarillas No, traje que hablar, no Que es la peor, tío Tío La primera la hemos tenido ahí, eh La primera la hemos tenido ahí, eh Yo me acabo de gastar sentida chapas Y me faltan lanzadas por ganar Por eso digo, Alba, que depende de la persona Yo hoy con 600 me ha dado Habrá gente que con 500 la haya completado Y habrá gente como tú que con 700 no ha llegado Porque depende de los premios que te vayan dando Ya sabéis que esto Depende de la racha que tengas Algo que una racha te toca muchos premios Y en otra Argan más Buenas tardes, Aitor Sport 83, Titán Hombre, con 4.000 y pico La verdad es que si no saco una transmisión Me voy a ir bastante decepcionado, eh Porque con Apestor 4.000 y pico chapas Tardo un huevo en conseguirlas Bueno, en mi cuenta principal Haciendo el laboratorio Que te sacas 400 Cada vez que lo haces no sé qué Pero es que aquí 4.700 chapas son Mucho tiempo, eh Mucho tiempo Vamos a ir con la misma estrategia Amarillas Amarillas Perdón, no sé si tenías bastante espacio En el almacenamiento de los jackpets Mira a ver, no pierdas algo Lo he mirado ya, Cayetana Lo he mirado Hay hueco de sobra Hay hueco de sobra Si nos va tocando mucho llamo Lo miramos Sí, lo hemos estado mirando Cayetana, justo antes de empezar Justo antes de empezar No, por favor Dos transmisiones perdidas Gracias, Cayetana Guapísima por lo invitado Gracias por decírmelo Pero la acabamos de mirar La acabamos de mirar Había como 15, 20 huecos Por lo menos o más Había un montón Yo te digo Si no me llevo una transmisión Me voy a decepcionar, eh Porque 4.700 ya son muchas chapas Ya son muchas chapas Que en teoría ahora Debería Joder Que si no Si no me ha tocado una transmisión 4.700 chapas Es que no acabo el todoterreno Hasta 2084 Así que Llevo 500 fichas Me consigues transmisiones Sí, pero pro Eso es la varianza, tío Eso es la varianza Eso es la varianza Eso Vale, es una anécdota Pero, joe, tío No me des Dame una pieza de fábrica Por favor, una scar No me des una briqueta No me des una briqueta Que fir, ¿cómo? Que te de qué Que te de qué Me has dicho, chicha Una briqué Una briqué Chicha, puesta de 50-50 Te saldrán más ya Por Serving Hernández Te voy a decir dos cosas Serving Hernández Eso es mentira Lo primero Eso es mentira A ver Eso es mentira Sí Es que te iba a hacer Te iba a decir La explicación larga Alvin Hernández Pero te voy a decir La explicación corta Porque Es así Es mentira Es mentira Que no le digas a que fir Que es lo que no quieres No me los he malado No sé Eso es absolutamente mentira Eso es mentira Perdón Eso es mentirijilla Eso como era Eso no es mentirijilla Ya me lo habéis pegado Ya me lo habéis pegado Lo de mentira Eso no es verdad Si funciona Si hace de 50-50 Lo que vas a hacer Es sacar menos ya Con la misma chapa Yo voy a seguir con mi estrategia Rebota 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 aquí Rebota aquí Lanzagranadas Bueno A ver No me voy a quejar Me dan un lanzagranada No me voy a quejar Pero ya llevamos Tres travisiones perdidas Bueno Aquí me dan lascar Lo demás basura No me desplomo Me desplomo por favor Lascar 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 Ahora di que no quiero Esta misión Es que no funciona así Daniel Salazar No funciona así Tienes que decirlo de corazón Si chao Pero Si que las recompensas Son mejores Alcantos Pues enhorabuena No sabía que era cirujano Pero suerte con las operaciones Mada Que no he sido Ya lo sé Ya llevamos tres travisiones perdidas Como habíamos dicho No me he perdido Que nunca fue tuyo Eso es verdad Mada Eso es verdad Tienes toda la razón Escuché Escuché Rayonazo Yo calculo que habré gastado Con sobre nueve Y nunca me he sacado transmisión Lo doy por perdido ya Hombre Lo doy por perdido Eso es lo que pasa Que hay rachas Que es verdad Que yo principio con una pestor Me gasté como Cinco mil chapas Y no me salió transmisión Y luego en las siguientes Ya me salió Ya me salió una Yo en la traga chapas Llevo una transmisión En seis meses Una transmisión En seis meses La otra fue Como recompensa De algo De temporada Algo así me parece Y la otra La has enviado al puerto O sea que La vida Ya armada Por los pits Que siento enorme A mi me da pura basura El yapo Y a ti cosas buenas Seguro por la briqueta Ya lo ves Cosas buenas Ya sabéis que yo tengo Mucha suerte en el juego Yo en todo lo que tengo Lo se debe a la suerte A mi creo que Igual una Desde que salió La traga chapas Ririma Joder Pero si te ha gastado 15 mil chapas hoy Ah bueno claro Que tú ya tenéis el todoterreno Que a ti no te salen ya A ti ya no te salen transmisiones También es verdad Venga venga La siguiente Clic 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 Esta estrategia No me está funcionando Vintores La vintores Ya digo Con la vintores Se puede hacer el piso 2 Del win que bravo Sin modificar No es fácil Pero se puede hacer O sea tiene DPS suficiente Hombre Si acabo Si acabo consiguiendo Bastante vintores Y tengo alguna modificación La acabo haciendo Pero es que Hacer modificaciones De la vintores Es de lo que menos renta Porque la vintores Es de sus armas Más difíciles de conseguir Si eso es verdad Mala Eso es verdad Muchas suertes tengo Lo que no sé Que suele ser mala Pero si 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 Juntas un año De verdad Carlos Es un año Juntando chapas Y llegas aquí Te dan plomo Brinquetas Y de tu madre mía Pero esto que es Que vengo del punto limpio ¿Qué es esto que es? Cambia de táctica Que galaico Cambia de táctica Y a la mitad Esto es como lo de Cuando tú vas conduciendo Vas por un carril Y estás todo el rato Juegos Lo de los otros carriles Corres más Corres más Corres más Y luego dice Venga me cabe este carril Y empiezan a correr Del carril que te ha sido Eh Eh Bon día Llegué Pero llegué Muy bien Adriel Muy bien Buenas Marcos Andrés Saludos Para ti también Y tan Bueno Por lo menos A ver Nos vamos a llevar Un solón De recompensas Entre la recompensa Del evento Más lo que nos den las chapas Nos vamos a llevar Un montón de recompensas Y a las malas Y nos vamos llevando armas Y tal Pues mira Palmón quebravo Pero claro Pienzacetas de fábrica Me vienen muy bien Me vienen casi Prefiero la pieza de fábrica Que la SCAR Fíjate lo que te digo La SCAR está bien Dentro de lo que hay La SCAR está bien No nos vamos a quejar tampoco Pero casi prefiero La pieza de fábrica Chicha Ayer me salió El amigo leal El día más feliz Te quiero El día más feliz Tu vida Hay que revisar Ahí esa vida Aiden Enhorabuena Aiden Quiero decir Enhorabuena Enhorabuena Ya no te están dando Los puntos verdes Pues deberían Esto Deberían dármelos Ah pues no me los dan Joder En mi cuenta principal Hoy cuando llega al máximo Me los seguían Me los seguían dando ¿Eh? Echará saqueo SCAR Seguramente sí Sí lo sé Bueno Mada Por lo menos me dan la SCAR Vaya que Me podría haber dado Una briqueta También es bien Sí el plomo Por lo menos Da mi vejía Sí para el panel De Bravo Para fabricar Baterías Oye Tiene ahí su utilidad El plomo al menos Dices bueno Yo el panel Mira lo desactivé Con plomo Que me había ido Llevando las tempranas Pero bueno Fiyou En mi opinión Es mejor una SCAR O una pieza de fábrica Ya que al reciclar Un arma al 100% mínimo Te va a dar una pieza Posibilidad de planos Y resorte Fiyou A alguien que se está muriendo De sed en el desierto Que no tiene nadie alrededor Y que a lo mejor Tarda un día En llegar a la siguiente ciudad Y se va a morir de sed ¿Le dices que es mejor Un lingote de oro Que una botella de agua? Fiyou ¿Qué opinas? ¿Qué opinas Sobre Esa opinión Que te acabo de decir Otra briqueta Tío Que mierda Si esta Esto que es La briqueta O nerd A ver que me parió Chicha Buena pregunta ¿Jugarás otro juego Cuando termine la resta? Jugaré a last day Con mi cuenta principal Avisito Traga briquetas No traga briquetas No Escupe Escupe briquetas Ahora las amarillas Todas Cari Yo he hecho la lanza granada Que me haga un buen quebrado con lanza granada Me voy a correr, lo junto todos al final con el jefe Y me voy a disparar Ahora lo revisamos El cofre de premio, Shami, creo que todavía teníamos un hueco Pero después de este ya por lo reviso Voy a meter la briqueta Que tiene manía Miguel Shado, maestro, llegué tarde Lo siento, maestro, ¿puedo volver a explicar que está en el evento La transgachapa? Sí, tienes que gastar chapas en el evento Un arte elemento Y ya está Joder, un casco que hablar, tío Vamos, mía ¿Cómo vamos? Me caen todavía 12 huecos más Pero bueno, que podemos... A ver, no me quiero llevar todo Es que esto me sirve muy bien de almacén Vale, me llevaré... Mira, me voy a llevar Las sacas, las M16 El acero Y de momento nada más Lo demás de momento nada más Ahí tenemos A ver, el evento va a que tú cuando gastas chapas Cuando te van saliendo premios En las chapas te van dando tréboles y con los tréboles Completas las misiones Y conseguir tréboles Para conseguir tréboles lo único que haces es gastar chapas Y ya está Eso es lo que hay que hacer Si no hay hueco los pierdes lo que te toque No es que puedas perderlo, es que lo pierdes Que yo perdí la última vez cosa con mi cuenta principal Cada 30 cajas te dan diseño de moto Elena Muñiz No exactamente No exactamente Te dan un diseño Elena Muñiz Importante el detalle Cada 30 cajas te dan un diseño No un diseño de moto Porque hay diseños de moto Y diseños de mochila Pero si, te dan un diseño Las briquetas no te dejan las briquetas Las briquetas las dejo ahí Porque como caben 20 Ahí se queda Si, el chico que está apoyándose en el carro Tiene un sobre de suerte Yo tengo con mi cuenta principal Aquí con la Pestor No sé si tengo gorro de Gorro de este No sé si anda gorro de este En estos 6 meses Que yo he estado jugando con la Pestor Así de manera free Parece que ya no me mochila No, Renato Eso es lo que parece, tío Parece que las mochilas Porque si no me se las da una Pestor Ni siquiera Que es un pobre hombre Transmisión 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 Placa de aceración Por lo menos, mira Placa de acero Si me dan cosas útiles Me dan armas de fuego Placa de acero Cosas así Por lo menos Pero me dan una Briqueta Y no importa si las habéis estado juntas o separadas En el abuñiz No las puedes abrir juntas En el abuñiz No las puedes abrir juntas Solo las puedes abrir separadas No es que haya diferencias Es que no hay manera de abrir todas juntas Solo las puedes abrir separadas No hay Las tienes que abrir separadas No hay otro acero Ha dicho Briqueta Queda otra hora Espero que Briqueta no, por favor Bonza Cumple totalmente con 1.500 Yo la he completado con 600 Con mi cuenta principal Con la Pesta la verdad es que no lo he mirado Enhorabuena Ismakus Por ese bolsillo extra Me expresé mal Perdón No importa si gasta las estrellas El mismo día o el día diferente No importa Así que lo gastas en días diferentes No importa No da igual No se da igual Transmisión 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 Vintoration La vida La vida Ars Platinum En planta Has pondido Limpiar en el buque bravo Yo solo hasta La planta 3 Ars Platinum Pues sí 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 Qué buenas armadas Y ya Por sí La verdad que dan las mejores Armas No lo juego Chicha que a nivel de paso Lleva con Avestor Lleva a nivel 40 Creo Nivel 40 No sé si habré subido algo Con la comuna Creo que estaba nivel 40 Justo antes de hacer la comuna Hoy Si no me equivoco Las mejores armas aquí La verdad Eso sí Pero Por lo menos A ver No te digo que dos transmisiones Pero una transmisión Si no me dan una transmisión De verdad que me voy a desanimar Un montón Porque Joder Llevo buen ritmo Consiguiendo cosas Para el todoterreno Pero Y mira que esta temporada Han dado 500 chapas En el pase gratis Está bien Está muy bien Bleudam Chicha En la comisaría Bajó la cantidad de tarjetas Que sale Sí Van saliendo Cada temporada Salen menos Es un plan De En 2030 Quieren 0 tarjetas Es el plan 0 tarjetas Es por la contaminación Y eso Por el Por el cambio climático Las tarjetas No son reciclables Las tienen que ir eliminando Para 2030 No van a salir tarjetas En la comisaría Te darán Hologramas Te irá todo Al metaverso Irá todo al metaverso Un Ascar Está bien El Ascar está bien No voy a ir tranquila Te vas a entrar Frick Chicha ¿Qué opinas Sobre la comuna? ¿Vale la pena gastar armas? Vale mucho la pena Gastar armas Vale mucho la pena Si lo haces bien Claro ¿Cómo te lo ponen ahí El mamones, eh? La verdad es que Lanzagranadas Me estoy hinchando Llevo Llevo por lo menos Tres Por lo menos Llevo tres lanzagranadas Por lo menos Chicha, mejor revisar el cofre Porque yo Hombre, el Pietro Que la acabo de revisar Hace cuatro ya Podría sacar Un quince objetos Y tenía otros doce Estoy copiando espacio ahí Caben ahí fácilmente Ahora mismo Cuatro cadáveres En ese cofre Enrollados con su alfombra Y todo Bien empaquetado Bien empaquetado ya Bien empaquetado ya Oye San Patricio Así es, cerco Oye San Patricio Si Si vienen Hombre Pues Joan Te digo una cosa Que con apestor Haremos las 99 De la juego Lanzagranadas Porque además Voy teniendo lanzagranadas Ya eh O sea Hoy me han dado tres Pero tengo que tener más La verdad Yo quiero completar El carro de las minas En el laboratorio Sí El carro de las minas Yo también quiero completarlo Al platino La verdad Como que se pueda Extraño verte afeitado La es Ya sabes Photoshop O vídeos antiguos Estoy parcialmente afeitado Claro Ese A lo mejor Eso no quieren verlo Bueno Jaspos Sin Jaspos Sin nada Ole Una fantástica Mierda Fantástico Que bien No me gusta Pogchims Pero chiste Dame unas chapas Yo pego unas chapas Aquí todas las tardes Que lo flipas El evento de hoy No me ha explotado el cráneo Después de mirar Por la caravana Esa sí Que no te explote el cráneo Mujer Madre mía Y el día que cargé Yo las chapas Con mi cuenta principal Creo que tengo 20.000 O algo así Que tardó Hacemos un extensible Un día Hacemos un extensible Abriendo chapas Aquí Siete días Abriendo chapas Madre de Dios Un poquito de papel higiénico A laico Dale un poquito De papel higiénico A laico Que está ahí El hombre Qué suerte Me salieron Dos jackpicks Seguidos Yo les ayudo El chocapick Que es muy parecido Parecido al jackpick Transmisión 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 Ya cambié la estrategia Transmisión Aquí da igual Aquí da igual Lo que pidan Lanzagranadas Joder ¿Qué pasa? Que se ha Han comprado Los de que fui Lanzagranadas A granel Tiene que darle salida ¿O qué? Chicha Si relleno las cosas Para arreglar la tubería Rota las cantanillas Y se reinicia Y no complete todo ¿Pierdo lo que ya coloqué? No No se debería perder No pasa nada Lo que hayas puesto Se queda ahí Aunque no lo hayas completado Tú puedes ir metiendo Los objetos poco a poco No pasa nada Si, Rima Si cada vez que pida otra misión Un vilcón Está bien O sea, estará bien Porque podré farmear Las zonas verdes Con lanzagranadas Pero seguiré Sin todoterreno Seré el hombre Que va vagando Por el mundo Con un lanzagranadas En la espalda Pero que no tiene todo Las chapas Están seguras En la gasolinera Te las puede confiar El gobierno Todo te lo puede confiar El gobierno Nada está seguro En ninguna parte Galaico Quiere que haga Las 99 de edad Con lanzagranadas Y las haré Galaico En cuanto tenga 5 lanzagranas Bueno, 5 lanzagranas Tengo ya Las haremos Las haremos En cuanto no tengamos Algún día Que no tengamos Temporada Así Rollo comuna Y tal Que es No va Y medio Medio día Que no logro comuna En cuanto En cuanto haya Días tranquilos Y tal Lo haremos Nos viene bien Para las tarjetas Nos viene guay Eso es verdad Racién Eso es verdad Basurilla Basurilla Joder Ya te digo Basurilla Pero bueno Si me tiene que salir Algo malo Por lo menos que sea En el Joder 1700 Mamma mia Se están acabando Basurilla Rilla 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 Lanzagranas Joder Que está pasando aquí Oiga Que está pasando Con los lanzagranadas Oiga por favor Que tengo el Cinco lanzagranadas Aquí Me quedan Dieciséis huecos Ahí está bien Y ya Pilla la cero Que tengo Cinco lanzagranadas Aquí Oiga Cinco lanzagranadas Cinco lanzagranadas Tío Si si Ya llevo cinco Gente Miquel Nada más que aquí Que la base Tendría alguna más Me imagino En el buzón Chicha ¿Tiene vídeo oleadas Con lanzagranadas Villemano? Si Te vas aquí Al Chicha Y pones aquí 99 oleadas Lanzagranadas Esta es aquí 99 oleadas Con lanzagranadas Esta es super guay Este vídeo está chuli 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 Le dejo el enlace Por si lo quiere ver Tengo que por ahí El enlace Esta es muy guapo Este de la sola Dejo lanzagranadas Está bien Es una manera Además de Tendiendo lanzagranadas Tiro el disparito Disperso Plim Plim Plas Te las hace Las oleadas Que da gusto Verlo Que te caen Las lágrimas Ahí Los tendría A punto de caducar Blanca Ruan Porque si no Me lo pico Chicha Y juegas Project Zomboid Diría que sí De power Diría que toca La BGB Deberían dar la transmisión El Bravo Sí O que la dieran El Bravo La BGB O si la quieran dar Con las chapas Que las pudieras comprar Con las chapas Directamente Que te dijeran Mire la transmisión Vale 3000 chapas Perfecto Las 3000 chapas Las reúno y te la compro Pero esto de vengo aquí Con los 8000 chapas Y no me toca Que es absurdo ¿Se puede hacer Contragetático lanzagnadas? Se puede hacer Lo que pasa Que tened en cuenta Que con el lanzagnadas Si lo hace bien La explosión Del lanzagnadas Te la vas a comer Tú también Entonces Hola Hola Otra roña De esta Que no me de más mierda De esta Pero ¿Por qué dan esto? ¿Por qué dan esas mierdas De las dragachapas? Ay por dios El problema De hacerlo Con un traje táctico Que se puede Es que la explosión Del lanzagnadas Te la vas a comer Si o si Si lo quieres hacer bien Entonces Como te vas a comer La explosión Del lanzagnadas Y los golpes De los zombies Llevar ropa peor Es más riesgo De morir Si estás a nivel 120 ¿Qué lees como? ¿Bona o 30 años? ¿Bona o 100%? Siempre Hubiera molado Rui Galicia Que hubieran dado Más opciones De conseguir las transmisiones Si Hubiera hasta bien Pues Germán No lo sé Si hay tanto Mochilas tácticas En el dragachapa De luego a mí Desde que lo cambiaron No me ha salido Dragachapa No me ha salido Mochila táctica Ni con apesta Ni con cuenta principal Así que Pero bueno La vida 1100 nos quedan Chicos Cada vez te comes Menos esperanza De ganar una transmisión Lo voy a poner Un poquito triste Si os digo La verdad Me voy a desanimar Un poco Porque voy Voy bastante animado Haciendo cosas Para el todoterreno El buque bravo No sé qué El laboratorio Cositas Y Y me desanimo Un poquillo La verdad Me desanimo Un poquillo Porque Es que no es normal No es normal No es fácil No es fácil Conseguir los objetos De todoterreno Para que luego Vengas aquí Después del esfuerzo Que es que 4700 chapas Que hemos traído Se tarda mucho Conseguir Se tarda mucho Mucho Si tengo muchas KVSS Pero ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Yo lo que quiero Yo aquí quiero Otras misiones Yo no vengo Por otra cosa A ver Me dan otras cosas Pues está bien Me dan las agradas Me dan la norma Oye La voy a aprovechar Claro que sí Pero yo a lo que vengo Aquí El 95% Del motivo De venir aquí Es las mierdas De las transmisiones Sí, sí De tres amarillos No había Ni cuando había Plomo Ni nada No, no No es de pago Matías Hicarios No es de pago Pero Sí que es cierto Que para la gente Que no pagamos Nada Ostras Ostras Para la gente Que no pagamos Nada Macho Se nos pone Demasiado Complicado Yo creo Demasiado Complicado Porque es que A ver Yo lo puedo estar Haciendo en laboratorio Cada dos días Para conseguir 400 chapas Es una barbaridad En la cuenta Principal Adrien Estoy en nivel 49 En el laboratorio No para que hablar Aquí Absurda Para nada Me da mucha pena Me da mucha pena La verdad Me da mucha 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 Porque para mí Es uno de los objetivos Importantes Ahora Tengo muchas cosas Por hacer Con la Pestor Tengo todo Por hacer Todavía Pero el Por lo menos Ver que voy avanzando En el todoterreno Que yo sé que voy a tardar Muchos meses Todavía En conseguirlo Pero por lo menos El ver que vas avanzando Pero claro Tú estás meses Consiguiendo chapas Y llegas aquí Y no te dan Ni una transmisión Te vas como diciendo Y para qué sirve Hacer el buque bravo Para qué sirve Conseguir bombonas Y para qué sirve No sé qué Y para qué sirve No sé cuánto Si luego no voy a conseguir Transmisiones Un poquillo de perilla La verdad Que no quiero ropa Para qué hablar Tío No quiero ropa Tracachapas Qué cojones la cosa Las mismas transmisiones En la tracachapas Que en los envíos Del puerto Eso es como ver Un El comata Halley Hay una transmisión Del puerto No es la única manera Jeremy Pero Pero para los que No gastamos dinero En el juego Es el 99% De las posibilidades De conseguir La transmisión Es el Tengo tres transmisiones Daniel Tres Tres Vamos a la ropa A la ronda De ropa que hablar Rondita de ropa que hablar Me meto Gonzalo Fernández ¿Para qué me sirve Morir tantas veces De un que bromo? Para gastar Para gastar A mí no me ha gustado Nunca La BGB A mí la vaina Tracachapa Yo lo llevo diciendo Desde el primer día No me ha gustado Nunca Nunca Este sistema Nunca me ha gustado Nunca Nunca No no Si ese me queda Está claro Lo que pasa es que ese Creo que no va a tocar hoy Rik Creo que ese Jaspot No va a tocar hoy Desgraciadamente Gracias Rikrimas Un abrazo enorme Gracias por los pitazos Y desgraciadamente Creo que ese Jaspot No nos va a tocar hoy Desgraciadamente Joder Pero tenía Tenía esperanzas De que una Me iba a tocar Bastante probablemente Pero Galaiko Tú ibas siempre Con el F4 Y ya lo estás Es que Joder macho Yo de verdad No lo puedo crecer Picha Cómo se repara La Zagrada Lo tienes en tu vídeo John En la zona VIP Se repara A mí es una mierda Pero es que a mí Este sistema No me ha gustado Nunca 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 A falta de 23 chapas Estaría bien Estaría bien Que me toquen ahora A falta de 23 chapas Venga Dame mis Vintores Que me voy Dame mis Vintores Que me voy Venga Ay 23 chapas Me quedan A ver si me dan un Jaspot 23 chapas Te van a dar 6 6 Jaspot Te van a dar 6 Jaspot Te van a dar Guapete Venga Venga Uno pa casa Vámonos pa casa Recoger el cruzón Lo que quieras Y nos vamos Pues me da mucha pena A mí me da mucha pena De aquí me voy a llevar Esto nada más creo El resto no me llevo nada Se queda aquí Se queda aquí Para que esté ocupando Esto sí Para el buque bravo Aunque no sepa Qué cojones Hacer el buque bravo Si luego No entiendo No entiendo No entiendo